Y al más lo tendrán que comprar Lo van a comprar, tienen que ir a una tienda La tienda que tiene que estar es esta Lo van a ir hacia atrás Y si se van para atrás ya pierden Porque pues pailan Sniper ¿Dónde? ¡Movimiento! ¡Otro güey! ¡Otro güey! ¡UAB! ¡Enemigo arriba! ¡No tengo plata! ¡Eso trae hacks güey! ¡Ah! ¡Es que traemos hacks! ¡Soy yo bien peste güey! ¡Este dice que chistoso! Yo también me reí cuando me hice lo mismo ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¿Marca en dónde? ¡Este día la pedí! ¡Munición de francotirador! ¡Tómala! ¡Ay! ¡Me tiré güey! ¡Ay! ¡Me tiré güey! ¡Escopio, avanzando al destino! ¡Sí, sí, lo veo! ¡Ese tiró! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ese tiró! ¡No, no se tiró güey! ¡Se tiró por allá! ¡Ah, sí! ¡Ya lo vi! ¡Ya se caracta! ¡Coordenadas del cancel en eso! ¡Hostil detectado! ¡Esta mierda me va a botar! ¡Ay! ¡Tomemos ese! ¡Tomemos ese! ¡Contacto visual! Bueno, este... La zona estamos bien, todo bien, tiendita, tales... Ok, UAVs, Cronos, un UAV... ¿Un UAV, carro, un UAV? ¡No, te juro! ¡Indicando punto de reunión! ¡Compremonos un UAV, Cronos! Voy para allá, voy para allá. ¡Uy, no! ¡Mentiras! ¡Hay alguien que se compre munición! ¡Acá están, acá están! ¡Ahí están! ¡La tira, la tira, la tira! ¡Localicé de medio calibre! ¡Marqué equipo! Ahora, entonces, son placas, güey. Entonces, son placas, güey. ¡Vente, dale! ¡Uy, thanks! ¡Tres equipos, cuarenta personas, güey! ¡In募en, güey! ¡Oye! ¡Sí están dando mil resto, güey! ¡GHT required! ¡Recarguen! ¡Apunten fuego, bah! Tenemos un... Otro ahí también, 170 metros y 130 Ok, se dispersaron, vamos a matar primero a ese Coordenadas del punto recibidas Ya salió Se tiró, se tiró Ah, están, ah, están No, no, son varios, son varios, son varios Abatido a uno Abatido a uno A ver Sí No sé cómo supieron que ya me ocurrió por ellos, güey Aguas, aguas ¿Dónde estás? Ok, ¿quién me puede comprar? Estación médica marcada Aguas, aguas Este, Coordenadas que me puedes comprar, por favor Muy bien, también cubriste demasiado, repete, güey ¿Quieres un ataque aéreo? ¿Podrías mandarlas de la tienda allá? Ahí viene el gas ¿Hay armas? Uy, no hay armas, güey Me toca caer ahí, ya no me morí Ataca a ese vehículo, enemigo Bien, se están distrayendo Ataque de racimo aliado en camino Pon ese racimo Vamos, vamos ¡Granada lanzada! Yo estoy adentro Le pegué, le quité la placa a uno, con la granada ¡Ah! ¿Estás llevando? ¡Ah, tío, muerto de uno! ¡Muerto de uno! ¡Acá, dentro de uno! ¡Están, dentro de acá! ¡Están, dentro de acá! ¡Ay, mierda! ¡Mira, todos tenían ghost! Mala entrada, señor Immortal, mira, estaba destino Sí tienes que salir, cabrón Porque cuando sales, llegan las armas, güey, las armas Yo te guillo, güey Todo está en tu mano No es por presionarte, pero... Nuestras vías están en tus manos, güey Pero se lo presiono Se lo presiono